Con la G de ganador, Cristian Galvez, mejor presentador, ¿cómo sabe esto? Pues sabe muy bien, ¿no? Siempre decíamos, bueno, lo importante es participar, lo importante es ser finalista, pero bueno, me han nominado, esta es la cuarta vez, y sí que es verdad que mola, ¿no? Que los miembros de la Academia te premien, aunque siempre, aunque parezca utópico y aunque parezca un tópico, además el gran premio es la audiencia día tras día, ¿no? Pero que te premien tus compañeros de la Academia, pues imagínate, estoy todavía nervioso, estoy muy nervioso. Además era el año que menos esperanzas tenía, el año el que menos me había preparado nada, y justo el primer premio de la noche, pum, mejor presentador, y hostia, no me ha dado tiempo a reaccionar. Bueno, pero eso es importante, así no has tenido tiempo para sufrir. Es verdad, sí, no, 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 era como, bueno, pues mira, el primero presentador, bueno, pues nos lo quitamos de encima y disfruto de lo que celebran los compañeros, pero ha sido como, oh yeah. Inamovible tu pasapalabra, pero te verías ya presentando otros programas, porque estamos acostumbrados a verte en otros formatos, como fue Puestos Equivales y otro tipo de programas. Sí, lo que pasa que, bueno, no sé si el destino que me ha colocado en Mediaset España, donde están los mejores profesionales de los primetime nocturnos, ¿no? Entonces, bueno, a mí con que me mantenga en Pasapalabra unos cuantos años y me permita escribir, viajar y, bueno, seguir curioseando, pues, madrecita que me quede como estoy. Como que tienes que ir en tu cuaco para Leonardo, ¿no? Sí, por eso te digo que yo estoy muy feliz, estoy muy feliz. Bueno, y entonces, después de tanto tiempo ya en Pasapalabra, ¿sientes ya un poco de desasosiego o sigues queriendo hasta que esto aguante y mucho más? Sí, yo siempre he dicho que no, yo no dejaré Pasapalabra, Pasapalabra me dejará a mí en algún momento o a la audiencia, pero no, es un programa que disfruto, es un programa en el que sigo aprendiendo, es un programa que me sigue dando muchísimas alegrías, que la gente debate por las redes sociales, debate por todo lo que pase en el programa, no dejar de ser un programa, un referente cultural y yo estoy muy nervioso de hacer lo que hago y es que encima me lo paso, iba a decir de puta madre, pero me lo paso muy guay, me lo paso de puta madre. Bueno, hemos visto a Silvia Jato por ahí, ¿te ha dicho algo? O sea, me ha saludado con un besazo al principio antes de la gala y bien, bien, muy bien. Pasapalabra, Pasapalabra. No, ten en cuenta que, fíjate, ella estuvo seis años, estuvo Jaime también, estuvo Constantino que en paz descanse y ahora estoy yo y al final, bueno, todos somos los mismos autores secundarios, ¿no? Al final los protagonistas son los concursantes, entonces todos hemos sido partícipes de esa interpretación secundaria en un concurso. Bueno, Cristian, y ya por último, hemos visto a tu chica que está por aquí. Hombre, está bastante a mi lado, la ha dejado abandonada. ¿No os apetecería hacer algún programa juntos ahora que se iba dando los realities de parejas y ese tipo de cosas? No, no, y además Salmo lleva ocho años dedicándose a la interpretación y yo como actor soy muy malo, así que no creo. Muchísimas gracias, Cristian, y enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!